¿Qué es la notación y cuantificadores? Dedicamos esta lección a notación y cuantificadores. Los conjuntos normalmente los representamos por letras mayúsculas, por ejemplo, A y B, este conjunto podríamos llamarle A mayúscula, y los elementos de los conjuntos normalmente vienen representados por letras minúsculas, A, B, X, Y. Cuando un elemento está dentro del conjunto lo representamos matemáticamente como que A pertenece a A mayúscula en este caso. Por ejemplo, tendríamos que el número 1 pertenece a los números naturales. El número menos 1 no pertenece a los números naturales. Cuando queremos decir negar simplemente tachamos. El número menos 1 pertenecería a los números enteros como vimos en la lección anterior. Otra notación es la inclusión de conjuntos. Cuando los elementos de un conjunto también están todos incluidos en otro conjunto más grande, lo representamos como que A está incluido en B. Si este conjunto pudiera estar incluido o ser igual, lo representaremos por A incluido o igual a B. Por ejemplo, los números naturales vimos que estaban incluidos en los números enteros. Los números enteros estaban incluidos en los números racionales. Sin embargo, podemos decir que los números irracionales no están incluidos en los números racionales. Otra notación usual es la unión y la intersección de conjuntos. Si tenemos dos conjuntos A y B, la unión de conjuntos viene dada por la reunión de todos los elementos que estarían en A y B. La unión de los dos conjuntos estaría formada por todos estos elementos, todos los que hubiera por aquí. Por ejemplo, vimos que los irracionales daban lugar a toda la recta real. Si tuviéramos, por ejemplo, el conjunto A, 2, 4, 6 y B, 1, 3, 5, la unión estaría dada por 2, 1, 4, 3, 6 y 5. El orden evidentemente no importa. En cuanto a la intersección, la intersección serían los puntos que son comunes a los dos conjuntos. En este caso, sabemos que los racionales e intersección, los irracionales no tienen ningún número en común. Por tanto, diríamos que la intersección es el conjunto vacío que se representa normalmente por este símbolo. En este conjunto, en este ejemplo, A intersección B, también sería el conjunto vacío. En esta representación gráfica, la intersección vendría dada por los elementos que fueran comunes. Usamos para representar relación entre elementos la notación I y la notación O. No son, hay veces, no son muy usuales, pero sí que aparecen en algunos libros y por esto lo damos aquí. Por ejemplo, si X está en la intersección de dos conjuntos, vemos que X pertenecerá a A y X pertenece a B, porque está en los dos conjuntos, aparecería I. Sin embargo, si X perteneciera a A unión B, podríamos afirmar que X está en A o que X está en B. Podría ser también que estuviera en la intersección, pero podría darse simplemente A o B. Un cuantificador que usamos muy a menudo en matemáticas es el para todo, también el existe o el tal que. Por ejemplo, podemos decir que para todo X que pertenece a los números naturales, X está en los números enteros. O también podríamos decir, sabemos que existen números enteros, X pertenecientes a Z, tal que X no están en los números naturales, que serían, como vimos, serían todos los números negativos, incluido el 0. Para terminar, simplemente ver la representación del plano y del espacio. Representamos por R2 el conjunto de pares de puntos donde X y Y están en R. Sabemos que el plano real se representa por dos ejes perpendiculares, donde aquí pondríamos las X y aquí pondríamos las Y. Por ejemplo, si tuviéramos el punto 1, 2, lo representaríamos como 1 aquí y 2 aquí, este sería el punto 1, 2. Si tuviéramos, por ejemplo, el menos 3, 4, pues contaríamos menos 3 y 4 aquí. 1, 2, 3 y 4 vendría por aquí. De la misma forma, el espacio en R3 serían las ternas formadas por tres números reales con X y Z en los números reales. Gráficamente es un poco más complicado, pero la gráfica sería de esta forma. Representaríamos aquí el primer elemento de la terna, la X, aquí la Y y aquí la Z. Gráficamente más bonito, pues aparecen aquí las tres dimensiones, pero por ejemplo un punto 1, 2, 3 sería, pondríamos aquí el 1, en la Y el 2 y después en la Z, 2, 3 y este punto vendría, sería en el espacio el punto 1, 2, 3. ¡Gracias!